Ofena informa que se presentarán chubascos teligeros a moderados en gran parte del territorio nacional para las próximas horas. Estas son las condiciones climáticas para el viernes 16 de diciembre del año 2022, como también para el fin de semana. Desde el Observatorio de Fenómeros Naturales Ofena les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Temperaturas mínimas para el Pacífico, para este viernes a fin de semana 21-25, máxima de 27-34, región central 17-24, máxima de 24-29, triángulo minero 19-23, máxima de 24-29, caribe de 23-25 y máxima de 26-28 grados Celsius respectivamente, mientras que las ráfagas de viento esperan para el Pacífico de 25-53, región central 38-52, triángulo minero hacia el sur 33-39 y caribe de 33-38 kilómetros por hora respectivamente. Se localiza siempre el Frente Frío número 16 en el Golfo de México que se mantiene estacionario, manteniéndose hasta el día lunes 19 siempre su circulación hacia el noreste, mientras que tenemos una alta presión localizada tanto en el Pacífico como también en el Caribe, el cual está generando condiciones de altas temperaturas y que estará generando condiciones de poca circulación de estos Frente Frío hacia el Centroamérica y sí manteniendo algunas corrientes del norte con posibilidades de bajas temperaturas al amanecer. La posibilidad de precipitaciones para este día viernes se mantiene desde Bismuna hacia Estelí, como también de Huaco hacia Caraguala y de posteriormente de Laguna de Perla hasta San Carlos y San Juan de Nicaragua posibilidades de lluvina y chubasco ligero, mientras que el resto del territorio de Ocotal, Estelí, Villanueva, la zona de León, Chinandega, Inotepe y la parte de Tipitapa, cielo despejado hasta soleado, mientras que el día sábado mantenemos siempre las mismas condiciones de lluvina y chubasco en la región central hacia el Caribe, algunas parcialmente soleado, nublado en la zona de Estelí, Nueva Seguo y Madrid, León, Chinandega totalmente despejado, soleado, Managua y Granada, con algunas condiciones de soleado parcialmente nublado como también Rivas y Puerto Morrito. El día sábado mantenemos también puntuales algunas lluvinas y chubasco en la zona de Murra, Matagalpa, Buaco, Maguinea, Punta Gorda, como también en la zona de Triángulo Minero hacia el norte y el Tortugueros, como también para la zona de Villanueva y León, bastante despejado en ocasiones y bastante soleado, con algunas posibilidades de algunas lluvinas y chubasco ligeros aislados, mientras que Managua y Ginotepe también con las mismas condiciones y Rivas totalmente despejado durante el transcurso de este día y también el lago de Nicaragua. Así están las condiciones climáticas para este viernes 16 de diciembre del año 2022, como también para este fin de semana. Para Noticias 12, Gloria Campos.